Hola, feliz miércoles 8 de marzo del 2023, Día Internacional de la Mujer, y ese es el tema de hoy, a eso me quiero referir, quiero trasladar un saludo de todo corazón para usted, respetable dama, usted apreciable amiga, usted que está en mis redes sociales, en mi canal de YouTube, y que observa este mensaje, que todos los días lee la información y la manifestación de mi opinión, de mi concepto, de mi libre opinión, la libre expresión del pensamiento, gracias mujer, por todo tu aporte, gracias bea dama, por tu magnífica participación social, humana, cultural, científica, y los avances y el posicionamiento que le has dado a Guatemala, lindas mujeres de Guatemala, que la pasen bien, feliz Día Internacional de la Mujer, orgulloso de haber venido del seno de una mujer, mi madre, María Lidia López Ruiz, en el cielo, escuchando este mensaje, y usted que está presente en tierra, abrazos, y que la pase bien en este Día Internacional de la Mujer.